Demostrado nada por su vida personal y nada más estuvieron metidos en la política para llenarse los bolsillos con tremenda corrupción, beneficiarse, vivir del Estado, ¿no es cierto? Cosa que es muy diferente con lo que estoy seguro sucedería con el ingeniero Rafael. Él ya ha demostrado capacidad, cosa que ningún candidato actualmente tampoco lo ha demostrado. Podemos mencionar nombres de casi todos los candidatos, qué hacen por su vida, de qué viven, cómo están haciendo campaña. No tenemos ni siquiera ni sabemos de qué están viviendo, ¿no es cierto? Ah, claro que sí sabemos, viven de Odebrecht, viven de los empresarios y de la prensa que les gusta la mermelada, ¿no es cierto? Dándoles tribuna y dándoles quizás para que puedan manejarse como políticos y una vez llegando al Estado, pagar los favores, que ya sabemos cómo termina. Bueno, ingeniero, sin nada más que quizás decirle por el tiempo que me imagino les apremia, yo también estoy contagiado de sus propuestas, ¿no es cierto?, de invitar a los empresarios a que entren a la política. Yo también un llamado para los empresarios que entren a la política. No dejemos que nos gobiernen siempre personas que están viviendo del Estado, que quieren vivir de la política. Ya sabemos cómo termina este asunto. Muchas gracias y felicitaciones, ingeniero Rafael López Aliaga. Muchas felicidades, muchas felicidades, mucha suerte y continuar con este proyecto. Continuarlo hasta adelante, hasta llegar al 2026. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La siguiente participación, dirigente del Comité de Distritalización de Sangani, señor Ángel Mendoza. Bienvenido. Ingeniero Rafael López Aliaga, muy buenos días con todos los participantes. Soy dirigente del Comité de Distritalización de Sangani. Ingeniero está del puente para allá, es Sangani. Sangani, ingeniero, está creado por el Congreso, por la ley número 31043, por insistencia. Ahora nos falta la implementación. Ingeniero Sangani está formado por cuatro centros poblados, dos zonas urbanas. El centro poblado de Unión Perené, con más de 31 años de estabilidad. El distrito del centro poblado de Ciudad Satélite, con más de 27 años de posición. También tenemos a todas las acciones de vivienda, más de 50 acciones de vivienda, que van a cumplir este 8 de septiembre, 23 años de posición. Acá viven más de 7 mil familias. Tiene cinco colegios integrados. El grande, el Ricardo Palma Soriano, María Parado de Bellido, Ciudad Satélite, el colegio de Juan Valer Sandoval y el Tercer Milenio. Acoge más de cuatro mil a cinco mil estudiantes. Por lo tanto, Sangani, ingeniero, necesita ya ser distrito. No podemos estar a la vanguardia del distrito de Perené, que toda vez nosotros tenemos mayor cantidad de habitantes. Tiene todas las condiciones, servicio de saneamiento físico, todo al día. Ingeniero, esperamos que ahora tenemos trece congresistas que nos van a representar. Y somos todos la tercera política a nivel del Perú, del Perú, señor Diego. Entonces, ingeniero, a los trece congresistas, le estaremos visitando porque como dirigente nosotros hacemos viaje para dar los últimos toques ya. Y Sangani merece ser distrito y queremos que para el próximo elecciones, Sangani participe con su candidato y con su proyecto implementado. Queremos desligarnos porque Sangani va a progresar cuando directamente tengamos nuestro Fondo Común del Ministerio de Comunidad de Finanzas. Hay muchos amigos que viven en Sangani y Sangani merece el distrito, ingeniero. Espero que nos dan la puerta abierta cuando nosotros viajamos como dirigente para dar los... Nos falta la sostenibilidad fiscal y con eso termina Sangani, entrará a los Ministerios de Economía y Finanzas y seguidamente tendrá su curso. Pero nosotros somos persistentes, tenemos que lograr, porque no podemos vivir de eso tanto tiempo como centro poblado, como acción de vivienda. Queremos una mejor vida para toda la gente de nuestro sector de Sangani, más de siete mil familias con dos centros poblados de zona rural, Camonashari y San Antonio de Alto Pichanaki. Muchísimas gracias, ingeniero, por su visita. Hasta pronto. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ahora tenemos la participación del señor Alejandro Vidalóquez, agricultor cafetalero. Gracias. Gracias. Entonces, nosotros pensamos que esto no se acaba. Pasarán unos años y todos vamos a tratar de apoyar a esta sana propuesta que está haciendo el ingeniero Vidalón. Bien, también me presento aquí, mi nombre es Alejandro Vidalón Araujo, soy caficultor ya por un espacio de 40 años, el aspecto del café, el trabajo de campo, lo cual le voy a contar al señor que estamos como agricultores abandonados. Tenemos uno, que la maldita arroya, como se dice, a todos los caficultores nos ha bajado la moral, anímicamente, moralmente, ya nos sentimos bien. Hemos trabajado antes con la variedad de café, el Pachi, el Común, el Catula, que eran unos cafés de alto rendimiento en taza y que nuestro país ha sido conocido, bien conocido en el extranjero por nuestro café. Luego, con la arroya, ya no pudimos sembrar esos productos, esas variedades, nos acogimos al Catimor. El Catimor, bueno, es una planta que ya no rinde en taza, mucho. Segundo punto, que muy rápido se envejece, ahí estamos luchándolo, con la desaprobación del pueblo, no tenemos ayuda en cuanto a abono. No, somos dueños de la roca fosfórica, pero la roca fosfórica lo exportan y nosotros no somos benefactores, igualito del guano de isla, que el Perú es un país productor. El guano de isla está costando caro. Pedimos al señor López Aliaga que cuando él, por medio de sus congresistas, haga que eso llegue al agricultor. Para nosotros beneficiarles, porque nosotros estamos apuestos a seguir trabajando por café. Para mí, es un medio de ingreso el café. Se gane o no se gane, siempre estoy pegado a eso. También felicitar al señor ingeniero que Pichanachi lo recibe con los brazos abiertos. Su propuesta ha encajado en lo más profundo del ser del ciudadano. Y gracias, llegué a saber, porque acá hay una hermana también que ha sido partísima. Ella personalmente me contó de toda su propuesta. Entonces eso me agradó de decir, lo acogí en mi corazón. Por cuanto, señor Rafael López Aliaga, le deseo lo mejor. Siempre confiando en Dios, él pone la autoridad y él saca. Yo lo bendigo a todos. Muchísimas gracias. Ya estamos por las últimas participaciones. Ahora le toca al señor, al ingeniero Juan Sudita, que va a hablar a nombre de los pioneros de Selva Central. Gracias. Muy buenos días a todos. Aunque va a ser breve el tiempo, pero voy a llamar sobre todo a la reflexión. Mi nombre es Juan Sudita, para los que no me conocen. Vamos a hacer como un recordatorio, ¿no? Para todos aquellos que de repente no saben o no conocen. Pichanake es un pueblo joven. Por estos lugares, mi abuelo, en los años 70, vino y nos contaba a él que era prácticamente como una comunidad nativa. No había muchas cosas, no había muchas cosas, no había lo que realmente se está viendo hoy en día. Pero se puede decir que Pichanake es el resultado del trabajo y el esfuerzo de todos nosotros en conjunto. Y que muchos de nosotros no somos de acá. Por ejemplo, en el caso de mis padres, mi padre es piurano, mi madre es de Andahuaylas. Mira, de lugares tan recónditos, ¿cómo han llegado a este lugar para encontrarse? Es increíble. Nosotros, hijos de productores conscientes de la realidad y del trabajo y del sacrificio que hacen nuestros padres en el campo, somos el resultado del esfuerzo que ellos, pues, algún día se han puesto en sus corazones y en sus cabezas en tratar de hacer todo lo posible para buscar nuestra educación y formación y de este modo nosotros también podamos hacer emprendimiento. El movimiento del Quión acá en Cielo Central no tiene mucho. Será prácticamente unos 6, 7, 8 años recién que está con fuerza. La primera empresa que llegó, y hay que reconocer acá en Cielo Central con este emprendimiento, es la Grama SAC, donde alguna vez yo también labore, ¿no? Entonces, este, aquellos chicos que desertaron o empezaron a salir de esta empresa, se preguntaron un día, ¿por qué también nosotros no podemos hacer este tipo de emprendimientos que ellos hacen? ¿Qué cosa nos falta a nosotros si los dueños de la Grama SAC tienen manos, pies y cabezas y educación, que es lo mismo que nosotros tenemos? Incluso, nosotros, los hijos de agricultores, nos prestamos para brindar nuestro servicio a ellos. ¿Por qué nosotros no hacer lo mismo? Y ahí fue cuando empezaron a surgir nuevos emprendimientos. Y para los que saben del Quión, fue entonces cuando surgió el emprendimiento de Ray Forest, que está allá en Peredero, Huancayo, Haas, la unión de los chicos que formaron la empresa Elisur, que hoy en día son los líderes, no solamente exportación de jengibre a nivel nacional, perdón, no solamente locales, Eba Central, sino a nivel nacional, y reconocidos internacionalmente. Hoy en día, de repente, muchos podrán decir, no, el Quión no se mueve, el Quión sigue moviéndose. Cuando uno, cuando las personas emprendedoras se juntan y hacen las cosas bien, se puede hacer empresa, se puede salir adelante, sí, señor. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que el mercado internacional está buscando hoy en día es el contacto directo con los productores. Y hoy en día, se puede decir que muchos jóvenes que se han decidido unir o han decidido emprender, tienen esa relación directa. Escuchaba a un productor cafetalero, mi papá es netamente cafetalero, yo me debo a los cafetales, he vivido toda mi vida en los cafetales. Nadie me puede decir a mí, tú no sabes o nunca has estado ahí, yo sé esa realidad. Como recordarán, el año 2013, la roya nos golpeó fuerte. Hubo mucha lucha contra el Estado para que nos apoyen y surgieron en ese, el resultado de esa lucha fue los préstamos o los créditos de agrobanco, que logramos para poder abrir nuevos cafetales. Pero, pero, muchos vimos una opción, una alternativa, el guión. Y hoy en día podemos decir que el guión es muy rentable, ¿no? ¿Por qué es rentable el guión? Porque después de ocho meses de producción, está sacando entre 25 a 30 toneladas, siempre y cuando hagamos las cosas bien. ¿Qué significa eso? 25, 30 toneladas vendiendo a 3, 4, 5 soles el kilo, ¿Cómo no va a ser un plus tremendo y de impacto a la economía de todos los productores y de aquellas personas que quieran salir adelante? Y de este modo mejoran su calidad de vida. ¿Y qué cosa significa mejorar la calidad de vida? ¿No? Mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, mejor vestimenta para los hijos. Eso es lo que ha traído hoy en día el jengibre para todos nosotros. Pero de todos modos, siempre es importante buscar la diversificación. No solamente podemos estar pensando todavía en el jengibre. Ya muchos comentan, el jengibre es de grada, el jengibre es de predazuelos y muchas otras cuestiones. Pero ¿qué cultivo no lo hace? ¿Qué cultivo no lo hace? ¿No? Entonces, busquemos siempre variedades. Sigamos cultivando el café, señores. No dejemos de lado el café. Porque algún día el guión se puede tirar al piso, pero nuestro cafecito nos va a salvar. No dejemos esa cultura que ha pasado de generación en generación, de padre a hijos, el seguir cultivando nuestros productos. Tenemos plátano, tenemos piña, tenemos frutas, tenemos cítricos, tenemos paltas, tenemos chucas. Tan hermoso es nuestra selva central hoy en día, amigos, que es increíble como hay muchas personas que se van hacia la capital a buscar emprender, a hacer otras cosas cuando aquí en nuestra tierra podemos hacer patria. Yo le digo a usted, señor López Aliado, no como los representantes tal vez de los guioneros, pero como un joven empresario, porque hoy en día yo tengo dos empresas a los 30 años de edad, y yo le digo, mira, siga para adelante con su lucha, siga para adelante. Digámosle no al comunismo opresor que hoy en día está cayendo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el otro día estuve haciendo un costo, señores. Cuando nosotros vendemos nuestro guión, no es como nos dicen. Hoy en día el guionero seguirá prácticamente el 90% de toda la venta, y el 10% se queda para el intermediario comerciante, no es como dice Castillo, 70% se llevan los ricos y 30% queda para nosotros. No es así. Hagan su cuadrito de precios. Eso no es la realidad, amigos. No es así. Tenemos una bonita oportunidad con los productos nuevos que se llevan. Sigamos para adelante con la lucha. Viva la derecha capitalista generadora de oportunidades, de oportunidades de desarrollo no solamente en el país, sino en el mundo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. La última participación le corresponde al señor Luis Flores, que es un cercano colaborador de nuestro almirante Montoya, para quien también pido un fuerte voto de aplauso. Buenos días a todos. Robando a Dios que lo bendiga y bendiga a todos los que están presentes. Bueno, yo he llegado acá casualmente por la pandemia y atravesando la pandemia vine trayendo un poco de propaganda para el señor López Aliaga y he querido colaborar con el partido por sus propuestas, por todas las cosas que ofrece y esperamos que se cumplan ahora. Yo soy amigo íntimo del almirante Jorge Montoya Manrique. Hemos trabajado juntos muchos años en la Marina de Guerra del Perú. Yo soy ex miembro de la Marina de Guerra del Perú. Y bueno, me presento ante todos ustedes. Estoy desde la pandemia acá trabajando. Tengo un pequeño local acá en la marginal para seguir trabajando adelante. Muchas gracias a todos. Agradecemos cada una de sus valiosas participaciones, pero bien, ahora le toca el turno al ingeniero Rafael López Aliaga para quien pide un fuerte voto de aplauso. Bueno, hermanos de Pichanaki, hermanos de la región Junín, hermanos de todo el Perú, porque lo están viendo, estamos en streaming. Y siempre llegamos a un millón, dos millones, tres millones de peruanos, que nos están, sobre todo en estos momentos, ¿no? En estos momentos que está el peligro, como le decía nuestro joven dirigente, que el Perú pues vaya a hacer Venezuela o Cuba. El dilema está ahí ahorita. Pero quiero empezar por otro tema. Quiero darle las gracias, ¿ya? Las gracias porque en la región de la Selva Central es donde más votos hemos tenido. No habiendo llegado yo por el tiempo, no he podido llegar, pero prometí venir. Y no soy un político que solamente existe en campaña, no. Mi campaña es permanente. Hoy ya me he dedicado al 100% al mundo político, que no es mi vida diaria. Yo he quedado 45 años de trabajar, como tú. Estaba los 15 años, ¿no? Viendo la oportunidad. No, así como tú, yo vivía en Pomalca. ¿Y en Pomalca qué había? Azúcar. La opción de azucarera. ¿Por qué vi? Que había un diferencial de precio, ¿no? En el azúcar impalpable. La red de Estado, que usan para hacer muñequitos de torta. Y la azúcar es donde yo estaba. Era la época terrorista que tú no has vivido. La época de la MRTA, la inflación altísima. No había crédito, no había nada. Una situación mucho peor que ahora. Dije, bueno, voy a... Mi papá estaba mal de plata, pues, se hacía un problema en la casa. Voy a estudiar en la Ciudad Nacional, la perra y gallo. Ahí conocí el terrorismo, la MRTA. Pues le gané la elección. No, yo todavía los conozco ya. A los cerrones, a los cerrones, ya los conozco. Y sé cómo ganarles del partido. No, porque he vivido en esa zona. Es la época que han matado a mis amigos. He sido dirigente universitario. Ese primer puesto en la Nación del Chetlayo, que es difícil, porque ustedes eran 50.000 personas. Ganar el primer puesto, compromete 19, difícil. Ahí me hice famoso. Me eligieron dirigente del tercio. ¿No? Y le ganamos del 70% a 30. En su propia cancha. Por eso he venido acá a Junín. Pues es la tierra donde mi abuelo trabajó 40 años. Haciendo lana. ¿No? Y reportando lana. Igual que tú. Lana de alpaca y lana de oveja. Y gran cantidad. Sociedad Ganadera del Centro. Gran empresa que la han tirado abajo. La minería mal hecha. Le destrozaron todo. Bueno, pero digo eso porque yo he empezado a los 15 años. Porque decía, yo tengo que hacerme mi vida solo. Y aparte no me pueden apoyar, yo entendía. No, yo me emancipé rápido. En los 17 años yo volaba solo. Haciendo SOHOR, después ya ponen cuenta que hay SOHOR, ¿no? Después de hacer una empresa pequeña, ¿no? De implementación de SOHOR en varias ciudades de Kiura y de Shiklai. Que es la zona donde crecí, es decir, el campo. Día como ustedes, acá. En Pomal, que es un asiento, ¿no? Mucho más chiquito que en Michanaki. ¿No? Pero desde ahí, poniendo azúcar. O sea, 15, 18 dólares a poniendo azúcar diario. Para comprar mi plata, pues. Porque decía, tengo que tener dinero para seguir estudiando. ¿No? Pero sí sé lo que es el emprendimiento. Te felicito. ¿Verdad? Por ver una oportunidad en Kiok y el portal directamente. ¿No? Ahí está la plata. ¿Verdad? Pero lo que le quiero decir es que no soy político. ¿Verdad? Yo no soy. Soy una persona que soy empresario, ¿no? Directorio, pues. De 18 personas, ¿no? Diario, donde más de 40 años, pues. Yo gerente de Citibank, Banco Internacional. Que no es fácil. Porque es competencia amorífica. Yo viniendo de Chacra, acceder a ser gerente de crédito de un Banco Internacional no es fácil. Es bastante competencia, es bastante cuchillo. ¿No? Como en toda la vida, no tienes que pelear. Pero arriba, arriba. Y después armado un banco de inversión, que es el más grande del Perú. ¿No? Que tiene mayor cantidad de trenes, hoteles, hidroeléctricas. ¿No? Emprendimientos inmobiliarios, centros como Compopalas, que es el más conocido. Pero eso fue mi idea. ¿Por qué no le va a ir a un centro comercial a los microempresarios, que son mis alumnos de la UNI? Ese profesor también de la UNI, es mucha honra. Y padrino de muchas promociones, elegió por los chicos, ¿no? Elegió por los muchachos. ¿Me entienden lo que les hablo? Y estos diálogos que hemos tenido, ¿no? ¿De qué modelo económico funciona para Perú? ¿Me saben después de Venezuela? No, fíjate. Están viniendo todos los venezolanos de acá porque están comiendo basura, ¿no? Y tienen un dictador ahí metido, pues. Un comunista cuando era al poder, no sale. No sale, lo sacan muerto de ahí. No sale. Entonces hay que tener cuidado, pues. No se hacen ser idiotas, ¿no? O sea, ya, aquí hemos vivido Velasco. Tú no has vivido Velasco, yo sí lo he vivido, ¿no? Pero, pero, terrorismo. Ya lo hemos vivido, pues. Ya hemos vivido la represión que yo veo acá. Yo le digo, a la tierra de Cerrón, ¿no? Pero no vaya, que se van a matar. Que me disparen nomás, hermano. Si yo me he peleado, pues, a cadenazo limpio con los terrucos del año 78. A cadenazo limpio, le he sacado, le he sacado, le he sacado. Que me disparen. Está la policía preocupada. Que me signa ahí. Me espera. Le digo, ponte el chaleco. Mi chaleco es Dios, señor. Mi chaleco es Dios. No, que disparen, pues. Que disparen, a ver. No tengo derecho a defensa, ¿no? Aquí puede estar la primera bala, pues. Porque, porque es alegre, pues. Porque tiene su gracia, tiene petunia, ¿no? No, cuando nunca, no está. No, tiene la silvestre. No, tiene gente corriente, ¿ya? Los normales son corrientes. Pero está bien como bravo, ¿o qué es? Está bien como bravo. Yo vivo de provincia. Vengo con la fuerza con estupideces, ¿no? Un lineallito así que a veces se parte de miedo. ¿Qué candidato viene a hacer campaña después de campaña? Ven, quiero verlo, pues. Debería estar acá. Está pactando con el señor de Soto, con un delincuente, ¿no? ¿Cómo hace de Soto? Miserable para el que está haciendo, ¿no? Viendo qué saca, ¿no? De un desastre, un país que está a punto de ser Venezuela, a punto de ser Cuba. El otro viendo, ¿no? Convirtiendo. No puede convertir que sea un fulano que le ha lavado el cerebro, pues, de Cuba. O sea, se robó un medio de Cuba. El otro es un payasito. Alguien le dice que va a hacer debate, se enferma. Le vino patatús, ¿no? Se enfermó. Pero, pero, digamos, lo que hemos logrado en un año, en un año nada más, pero Nación Popular tiene un año de vida, es muchísimo. O sea, tener bancada en el Congreso, y en todos los departamentos del Perú, con 13 departamentos, y eso nos han recontrarrobado. Ya la OMP, que es la IPE, mi opinión, para que no me frieguen, mi opinión, que la OMP es la IPE, la que se maneja preso, ¿no? ¿Qué ha hecho con nosotros? Nos ha recontrarrobado. Y acá más. Nos denunció penalmente, ¿ya? A los dirigentes de la OMP, IPE, ¿no? Están denunció penalmente por fraude electoral, ¿ya? Estamos pidiendo reconté de votos, ya se elevó ese alcurador de las elecciones, por eso, todavía no me digas que no estamos en campaña, todavía, estamos vivos todavía, ¿ya? A ver, vamos a decir, ¿qué viene en general? Porque aquí, 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 en la región, única que es candalosa, ¿ya cuánta gente, de la CGTP, del Suter, que nos dice, no somos Conare, no somos del Movallé, somos gente decente, somos gente pro vida, pro familia, no somos gente que cree en la empresa, que cree en eso que este muchacho está demostrando, ¿no? Que energía privada no la puede tomar el Estado, el Estado no puede apropiarse de la empresa del Señor, deja que la gente fluya, el libre mercado, pero ¿qué falta en Perú? El libre mercado social, el libre mercado, ¿qué ha faltado en la palabrita social? Toda mi campaña, el año pasado ha sido a por ahí, tenemos que tener centrales de compra, centrales de exportación, ayudar al Señor, ¿no? Los embajadores, no pueden ser embajadores criollos, pero el mal, los que conozcan el embajador de criollos, no, pues tiene que ser embajadores, que chamele, no, ahí no hay pa' él ya el nombre, los embajadores criollos le suena, le suena a especie de grupo, ya, de dinosaurios viejos, ¿no? No, los embajadores criollos, yo sí sabe, ¿no? Claro, trabajaban su bar, pero el embajador de criollos, pero el lector ya no sabe, porque también no, está en música en inglés, ¿no? ¿no? Entonces, pero el embajador de criollos es un grupo, mira en Google, el embajador de criollos, ¿no? Y en YouTube, ¿no? Ahí te van a dar cuenta que era, pues, calidad del cantante, ¿no? Pero los embajadores ya son criollos, pues, ¿no? ¿Van a ganar? ¿Van a ganar? ¿Van a ganar? ¿Van a ganar para el señor? Perdón, no voy a decir el señor, no puede dar nada, emplear con H, ¿eh? H. Entonces, no, pues, tiene que estar a tu servicio, o sea, ¿qué hace un embajador de otro país? No voy a dar nombres, pero, ¿no? ¿Van a ganar con la microempresa? Hace la feria, pues, ¿no? De café, lo pone el embajador del contrato local en Francia, pone café, pues, directamente, desintermedia, pues, pone café afuera rápidamente, ¿no? O se va a un aeropuerto, y lo que yo pensaba en la campaña, porque yo he trabajado 20 años como director de Neusa, que ya no está en café, ya se le está en cacao, o la arroya, pero se ha sido bien porque estaba 20 años, y yo pensé que era fácil, ¿sabes? No era nada fácil, yo pensé que iba a ser papaya, ¿no? Un amigo de Héctor de Banco, Jerepe de Banco, me entendía café, como director, y no entendía nada, había mucha gente, me tomó varios años, unos cinco años, de entender bien el negocio del café, y llevar a desintermediarlo, ¿qué hice con Neusa? Ponerle depósito de café en Nueva York, en Chicago, o sea, para llevar el producto y no tener ningún intermediario, poder emplear café inmediatamente, al pedir pa, toma tus, todos sus costales de café, todos tus quintales de café, por eso conozco el tema bastante bien, conozco la arroya perfectamente, veo la oportunidad de Kyo, también es tremenda, mira, el país de asiático, todo es Kyo, Kyo, ahí, el consumo es, es droga, ¿no? hasta se la fuman, no mentira, mentira, no se lo hagan, no se lo hagan, no que después van a la cara, ¿no? hasta acá, Juliana, o no, ay, no se lo hagan, no, no, está pendiente la chiquita, de todo lo que digo, no, es broma, ¿ya? broma mamita, ¿ya? la mujer me tiene pero seco, ¿ya? le dije, pues asesina, asesina, no, asesina, interrupción del embarazo, si, para mí, ese asesinato, más no, asesina de tus hijos, así le dije, la quemé, sí, no la asusté, la del cuello, la tuya, claro, eso puede que apuntar, aplausos, y también le he dicho una cosa que no la repito, ¿no? Ella ha sido cómplice, como otros periodistas mermeleros, de una información que él sabía hace tres meses, que a Estados Unidos le está sobrando vacunas, como ahorita, en Estados Unidos, el gobierno del señor Joe Biden, que es católico, es una bien decente, a mi opinión, ¿no? Hace tres meses que dice, me está sobrando vacunas, ¿qué país de Sudamérica no tiene vacunas? Perú, pues el único que tiene vacunas, por culpa de los lagartos, a los lagartos, los lagartos y los lagartijas, que le gusta acá, ¿no? Al pato luco, en esta cosa. Entonces, pero el único país justamente que está diciendo, venga pues, quiero vender, porque ya se le vence, en Estados Unidos ahorita hay avisos, vengan a vacunarse, vengan a vacunarse, porque se vence la vacuna, ya se le vence el lunes, ¿no? Creo que, un presidente decente, que no está amarrado con los chinos, ¿qué hace? Toma su avión, pues, ¿no? Lleva sus quequitos, o bueno, cupcakes, cupcakes, y lleva sus embutidos, pero no de chanque, ya choca con la familia, ¿no? Difícito, ¿no? ¿No? ¿Entiendes? ¿No? Embutidos de cola y lagarto, ¿no? De lagartijas, generación, tienen que implementar, y es una, mira, ya tenemos acá, ¿ya? Y hay muchos congresistas de otras, de otros partidos que se han defraudado ya, de su dirigente, ¿ya? Porque se han traicionado. Entonces vamos a crecer, el 13, calculo a 20, pero eso tiene una iniciativa legislativa. Yo he planteado, muchas de las cosas que ustedes están hablando son partes del plan de gobierno de relación popular, ahora, ojito, estamos, a ver, primero, primera ley que estamos proponiendo, pero estamos trabajando, por lo menos yo estoy con mis congresistas, trabajando todos los días, ocho horas al día, veinticuatro abogados, ¿ya? Porque cada ley necesitan abogados para tener ley y reglamento, si el reglamento no funciona. La primera ley es, a ver, pues ahí lo quiero ver, el resto de congresistas, ¿no? Expulsión de obras de Perú, ninguna obra más para obras, ¿ya? E incautación de bienes. Primera ley. Primera ley. Ah, pues ahí se ven los cómplices de Odebrecht, ahí está, van a salir, pero ahí ya la luz, sale, ahí se le metes, ¿no? Luz a la rata, y la rata sale disparada, ¿no? Pero somos la, no, pues así es pues, pero ningún candidato se pronunció en contra de Odebrecht, y menos el señor Castillo, y menos el señor de Soto, ¿no? Ahí están pues, ahora les me di cuenta de la estrategia, aquí Odebrecht ha estado metiéndonos una zapa, ¿no? Un señor de Soto, que ha jugado como si fuera, pues, promercado nada, señores, se han vendido a la izquierda totalmente, ¿no? Y al otro señor, por abajo lo han metido, y lo han recontriplado, en encuestas de la memoria, como séptimos, sextos, séptimos, siendo la segunda fuerza en el Perú, en este momento, porque aún con el robo millonario de votos, que los se denuncian penalmente, ¿no? O sea, para mí no juego, esto, aquí nos han robado, y es un delito de 12 años de cárcel, ¿ya? Para la ONPE, ¿no? Parrita Impe, ¿no? Pero estamos todavía peleándola, si no ganamos, bueno, tenemos barcadas, ¿ya? Y tenemos barcadas en menos de un año, y destrozar a todo partido corrupto que hay de acá, es un trabajo largo, pero estoy contento, y les agradezco a ustedes, porque aquí nos hemos tenido más votos, ¿sabes? Aún con todo el robo que nos han hecho, el señor Cerro, y su gentita, pidiendo que les vien el voto por, ¿no? Foto del voto, condicionando el voto, a que sea desplegado en la región, o del municipio, así los tienen, ¿no? A los empresarios que haga uno, me dicen, me está pidiendo camionetas, para, ¿no? Para hacer su campaña, y que me está extorsionando la práctica. ¿Qué tiene que hacer un empresario dando las camionetas, a un señor Cerro? Está amenazando, es el método marxista, pues, el método comunista, tenemos la miedo. ¿Qué es lo que no te culina? Miedo. Y de acá ha salido este desgraciado, por culpa de ustedes, porque han votado por este desgraciado, hay que tener, en la vida no te puedes dejar extorsionado, hay que tener lo que tiene, ¿no? Lo que pone la gallina, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener, entonces no te puedes, nunca, porque se han creado un mostrito, pues, se agarra toda la plata en la región, tiene todo paralizado, ¿no? Con las balditas adentras, ¿cuál es la propuesta nuestra, respecto a obra pública? Que no se le puede dar la plata al gobernador regional, ni tampoco al alcalde del provincial, el sindical sí, porque ahí puede ser más trabajo de asamblea, ¿no? popular, donde la gente opina, vamos a hacer esto, el otro se tiene que supervisar, y está más cerca el alcalde, pero provincial ni hablar, ni hablar, vamos a pedir un cambio legislativo, justamente en eso, la ejecución, yo por supuesto, de obra pública, tiene que ser, con supervisión internacional, tipo los panamericanos, que hicieron, gobierno a gobierno, ¿no? pero, en Inglaterra encima, a ver, pedirle a Inglaterra, que, que haga adenda, nada, nosotros, ya tienen los precios de todo, ya, pues, gente que es un país desarrollado, pero igual que Inglaterra, hay 20 más, Japón, a mil a un japonés, que te haga adenda, de plazo, ¿no? se termina el día que se quedó, de monto, tampoco, el monto es este, más bien de un premio, se cobra menos, ¿no? de calidad, de calidad, de calidad, japonesa, alemana, inglesa, no es la porquería de calidad, que vemos aquí, yo lo digo, llevo un año, y pico recorriendo el Perú, carreteras que se han hecho hace un año, están destrozadas, ¿no? entonces la propuesta, la propuesta no está así de vigente, pero ya, de plan de gobierno, ¿no? ¿cuál es mi chapa ahorita? va a ser la ley, pues, el 28 de julio, va a 50 leyes, aquí, vamos a ver, que se apruebe un shock de leyes, porque no somos un partido de campaña, como decían ustedes, no, no, mi compromiso es para siempre, yo me metí en política, pero y mente, tengo gente, que he formado mucha gente, la gente que ha empezado a trabajar conmigo, a los 18 años, ahora tienen 40, 45, 50, y siguen conmigo, ya, de otro nivel, asciende, de practicante a socio, ¿no? hay gente que destaca, el tuyo premio a la meritocracia, ¿no? entonces, hay gente que ya está conmigo como socio, tiene acciones, he compartido mis acciones, con gente inteligente, que me ha seguido, más de 30 años, son los que están manejando todos mis negocios, ¿no? pero yo veo, como ningún empresario entre política, ¿no? es culpa nuestra, realmente, le tomo la palabra acá al señor, que es empresario, le tomo la palabra, a ver pues, te quiero ver en la cancha, hermano, en la cancha política, ¿no? es serio, no en serio, igual que el señor, es joven, pero también tiene, ¿no? puede ser regidor, un alcalde, ¿no? a los 30 años, pues yo, puede ser, claro, pero tiene que tener un principio, un partido se construye desde abajo, ¿no? desde abajo, o sea, de las primarias, elecciones aquí mismo, afiliados acá mismo, no viene de Lima el nombre, no, 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 es un partido que no cobra nada a nadie, ¿ya? si alguien le cobra algo, por favor me llama, que el señor sale expulsado por la ventana, ¿ya? y se larga, es un partido decente, aquí no cobramos nada a nadie, lo que siempre digo es que el candidato, pues, se mueva, ¿no? que haga campaña, eso sí, pues no quiere decir, que es un partido, a estar esperando, ¿no? el arrastre del líder, está mal, tú tienes que ser líder también, moverte, autónomamente, que la gente te crea, ¿no? yo vengo también porque yo prometí venir, no pude, la campaña fue desde locos, ya al final había que estar tres ciudades por día, ya me mató, fui a Puno, saliendo de Madre de Dios, escucha, estaba pues a 35 grados de temperatura, me pasé pues a menos 5 grados, con la garganta destrozada, pero ahí estuve, ¿no? no me he dejado de ir a ningún sitio, ¿no? pero la Semana Santa tenía que estar acá, la Semana Santa la hicieron este, peleado, ¿no? estúpidamente, ¿no? porque el país ya, no puede parar, ya siento el tema de las cuarentenas, ¿no? el tema de las, este, toques de queda, son estupideces, aquí hay que usar su mascarilla, hermano, doble o triple, si quieren, y el que tuvimos COVID, ya estamos ya vacunados, ya, por, por negligencia de estos, genocidas, ¿no? tipo Vicarra, la Masetti, ¿no? la, la, la que le gusta acá, el Pato Luca, ¿no? la Masetti, me dice, te olvides la Masetti, no, el Pato no lo olvido, una lagartija María, ¿no? y dice, ¿no? hay lagartos, es diferente a la granja de Porqui, porque la granja de Porqui, es una granja con luz, pues, se ve la cara, la gente, se ve la gente sofriente, ¿no? pero los que hacen los lagartos, están al fondo de un desagüe, un desagüe que están todos ahí, ¿no? con la cara de Vicarra, parece solo mental, hermano, vean la cara de Vicarra, la cosa es rarísima, para llevar los psiquiatras, o tres psiquiatras, o seis psiquiatras, como le gusta a Castillo, ¿no? el castillo ahora se enferma, ¿no? la garganta tiene seis mil, o sea, la parada, la garganta, bueno, ya, ahí se ve, ¿no? cómo es, cómo es un gobierno comunista, ¿no? ¿no? para la cúpula, seis médicos, ¿no? una empresa privada, ¿por qué no se va a E-Salud? ¿por qué no se hace su, su cola en la posta, cuánto que habla? inmediatamente, ¿no? por una parija, seis médicos, ¿no? ¿no? fute médico, para un parto, ¿no? pero seis médicos, ya se pasa, ¿no? ya se ve, pues, ¿no? se ve cómo es la tendencia, ¿no? están construyendo este, señor que no saben ni hablar, ni modificar 70 por 3, mejor miren, miren lo que hay, en la red, ¿no? 70 por 3, 221, por favor, no, es la propuesta real, ¿no? ¿qué propuesta tiene usted? ¿no? le dicen para, para economía, bueno, el BCR, pero no articula nada, no, no, no hay ninguna propuesta, no hay un cerebro vacío, realmente, lo que nos ha puesto, pues, es, no, pero yo, miren, yo veo a Verónica Mendoza, que por lo menos, articula, ¿no? puede dar una propuesta, pero este muchachito, Castillo no tiene nada, no es idiota nosotros, hay que hacer un trabajo boca a boca, yo sé que, yo por Keiko nunca he votado, ¿ya? pero en una oportunidad, si Keiko pasa a la segunda vuelta, ya estamos, estamos discutiendo, nosotros se nos han robado votos, ¿ya? también se roban, aquí nos han robado un montón, o no de votos, es nuestra opinión, tenemos la prueba, porque hemos hecho un recuento a nivel nacional, le fregó la hombre, tenemos todos los recuentos, todas las actas, ¿no? no se ha hecho un centro de recuento paralelo, para saber dónde está el robo, lo hemos chapado, por eso no quieren recuento, negado recuento, en primera instancia, negado recuento, recuento es un derecho, en cualquier parte del pueblo, te da recuento de votos, no quieren, estamos en el jurado, y si no hace el jurado, fiscalía, y no es fiscalía, es poder judicial, pero vamos a emplearla, pero si no le damos a tiempo, no queda otra, no queda otra, en política tiene que ser pragmático, ¿no? si, al entregarle, ¿no? el país al comunismo internacional, ¿no? o Keiko, bueno, Keiko por lo menos yo sé que se larga, al quinto año, pero el otro señor no salde, la comunista no salde nunca, es el tema, que ustedes que son más preparados, que tienen, no, su propio negocio, son dirigentes, eso hay que decirle a la gente, aquí no puede votar con el IVA, puede votar con la cabeza, con la razón, votar por la democracia en mi país, yo voy a estar en política, yo me lanzo para el alcalde de Lima, ya me la sé, por pedido de la gente, porque decían, porque te vas a ir a tu negocio, no, 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 yo, en Lima hay mucho por hacer, más bien quiero demostrar de tres años, lo que voy a chambear en Lima, porque yo soy chambero, soy loco chamba, puedo trabajar 24 horas al día sin problema, es lo que he hecho, para ser empresario, tener justamente, cien mil personas, conmigo, no es pues, tiene que trabajar la tarde, eso no es gratis, y también perdona de planilla, no es gratis, no es formal, en Perú es caro, pero así trabaja, entonces, digo yo, las propuestas de campaña, todas están hablando de ley, el tema de la deuda de bancos, que me lloraba por ahí, ¿no? Hemos planteado en la campaña, y ahora está en forma de ley, que haya siete años, porque gran parte del problema, yo trabajaba en bancos de 40 años, algo conozco, aquí no es un problema de deudora, el problema es del Estado, si el Estado no te deja trabajar, si el Estado te deja tirado, si el Estado no te deja moverte, si el Estado te mete preso, no trae vacuna, ¿no? no trae mi, mi ivermectina, que yo me he curado con eso, yo me he curado con el COVID, yo tomo cuatro días, a mí me viene el médico y me dice, no funciona, papito, yo me he curado con eso, viviendo el COVID, me tomé unos días, son cuatro días, pero hazlo con recita médica, el Estado negó la ivermectina, y después dijo, si funciona, claro, porque nos han muerto más de cien mil peruanos, no, eso es aquí, también su comisión de la verdad, que les encanta comisión de la verdad, vamos a hacer comisión de la verdad, vamos a ver, quién es el culpable de la muerte de tantas personas, por lo menos en mi caso, tengo un montón de personas muertas, tres por día, dos por día, igual será por ustedes, me gustamos igual de todos, y no me voy a vacunar, ni me voy a ir a vacunar, y quedo acá, vamos a tener una vacuna, si no se logra vacuna para todo el Perú, no es justo, es una de todos, entonces, si me estoy moviendo, he llegado a Pfizer, al dueño de Pfizer, tengo que reunirnos con él, para traer, y coger la plata, desde el privado, para justamente traer vacuna, para regalarla, ¿no?, para toda la gente, ¿no?, y lo puedo decir ahora, porque yo, ya estamos en la etapa final, ¿no?, entonces, ya nos queda un mes, y pico, para llegar a la segunda vuelta, ¿creen que ya no soy candidato, somos el jurado nacional de elecciones, la OMP, y, ¿no?, ¿creen que ya no estoy? Bueno, puedo decirlo, estoy trabajando en eso, porque, me parece una irreversión, es la posibilidad total, que nadie mueva un dedo, para traer vacunas, que están sobrándose, después del mundo, que están todos vacunados, respecto a Pichanaki, yo veo, la labor de las embajadas, para centrales, de exportación, las ferias, deben la feria Pichanaki, por ejemplo, ¿no?, feria, no sé, cero central, ¿no?, donde se cogen los productos, esto, esto es calidad nacional, esto es calidad mundial, no es cualquier cosa, esto, para llegar a este nivel, que hay mucho trabajo, muchos pioneros, que ya llegaron, a tercera generación, cuarta, están logrando producto internacional, yo he trabajado en esto, por eso les conozco, es lo que estoy hablando, pero ya llegar a esto, y no llegar al costal, esto ya tiene un valor mucho mayor, no, pero igual, piña, la gold, creo que está acá, por favor, eso es un producto que, como en el Perú da todo el año, es un producto que hay que ponerle viada, pues, ¿no?, o el kion, que en el Asia, hasta se lo fuman, no, broma, broma, ¿no?, ¿no?, pero tiene para importar kion al señor, ¿no?, pero, Alex, aquí, por ejemplo, es interesante, interesante, o no, para la gente de Alex, poner acá un local, porque, mira, yo he trabajado en importaciones 30, tampoco es tan difícil, ¿sabes cómo lo aprendí? Yo solo, con propiedades, solito, leyendo, carta de crédito, cobrar del exterior, con los clientes del parque, ¿no?, procedimiento de deportación, los 5 terros, por mi cuenta, lo tenés que cambiar en eso, si es ingeniero, me ponen a hacer jefe de deportación, en una noche, como, igual que, en Pedro Castillo, hermanos, que hay que apreter en una noche, que es plan de gobierno, usted debe ser desesperado, ¿no?, que es plan de gobierno, en una noche, que no se puede discutir con la Borda, ¿no?, con Keiko y Kechi, que la Borda sí, ya lo ha leído, ¿no?, pero digo, en el tema político, con eso me despido, seamos, no seamos locos, ¿sabes?, o sea, no se pongan en blanco, hay que votar, porque usted, en eso puede estar yo todavía, si le logro voltear el partido a la ONP, estoy en la segunda vuelta, tengo mucho más voto con el Keiko, porque me han robado, temáticamente y más acá, aún así, estamos segundo, tercero, y acá está el chamayo, ¿no?, estamos primero, de nefas, yo lo, llegarejo a ustedes, por eso es preferido venir aquí, a dar la gracia, ¿no?, pero segundo, advertir, a donde ya lo estamos yendo, estaríamos yendo, y tercero, a que mi compromiso, meses, de campaña, ya pasó la campaña, me estoy acabando, va a hacer mi recorrido, por todo el Perú, me voy a dedicar cinco años, a recorrer todo el país, he recorrido bastante, pero más, conocerme a cacerillos, pueblos, hacer campaña, por así, ¿no?, pueblo por pueblo, que de forma política, bueno, les agradezco muchísimo, yo quiero estar en contacto, con algunos de ustedes, ¿no?, que de aquí, líderes, políticos, que son, estos privados, les interesa, ojalá, les metan en política, porque, generalmente, privado, no quiere estar en política, o tiene miedo, ¿no?, o es flojo, o también, es egoísta, ¿no?, dice, no, yo ahora estoy haciendo mi tema, mi vida, esto ya no lleva, ¿no?, dejarle tiempo a servir al resto, pero la política es servicio al resto, al propio, la política es por ahí, ¿no?, servicio a los demás, no te metas en política, que no vas a seguir a servir, ¿no?, vas a seguir a aprovechar, y ver cómo robas al Perú, no, en nuestro partido, no, hemos buscado gente que no sea política, y lo hemos logrado, hemos logrado depurar, también el padrón, por sacar a 3.000 personas que no tienen nada que verlo, con una visión política sana, decente, lo que es relación popular. Ha pasado la presentación del ingeniero Rafael López Aliaga, ahora, la empresa que nos está cogiendo, las cifriones, de la empresa en un local, quiere hacer un pequeño presente al ingeniero Rafael López Aliaga, sin un fuerte voto, darse a vos. Gracias, el ingeniero de esta presentación, que se puede visualizar en las imágenes, y cuando ve un pequeño presente, este es bueno, este es bueno para el mundo, este es el dinero, recuerden que el ganache, nos mantienen, quiero botarlo, tiene, está grabando, este tiene calidad, este puede estar en cualquier Perú, ¿ya? aquí está el valor añadido, este lo ponen afuera, en Francia, Alemania, Rusia, ahí acompañan el producto directamente, en Perú. Estamos exportando, y aquí vamos a ver, sí, a ver. para toda la selva, un fuerte voto, un aplauso, muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. por recibir con tanto precio a la juez, candidato Rafael López de Sallana. Rafael, no se reciben todavía. Aquí hay colegas de la prensa que desean hacerle algunas preguntas en su participación de los ministros y va a sentarse en la mesa. Gracias. Gracias. Buenos días, ingeniero, la pregunta sería la siguiente, entendiendo que usted ya emprendió con más fuerza, lo hemos escuchado claramente, en el tema de la política, dejando de lado de repente en manos confiables de sus empresas, está emprendiendo la carrera política con más fuerza. La pregunta es, lo hemos escuchado, pero claramente queremos volver de repente a escucharlo. ¿Usted va a ser parte de la campaña en la contienda a la alcaldía de la capital Lima? Sí. Sí, ya lo he anunciado. Cuando yo he anunciado algo, no doy vuelta para atrás. Creo que en Lima, yo he sido regal de Lima de cuentas 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Y me acuerdo de ese trabajo. Estuve 24 horas trabajando por día, cuatro años de día. Dejé también como ahora. Dejé mis empresas de esa época, me dediqué totalmente al servicio del pueblo. ¿Y dónde he tenido más votos en Lima? En las zonas populares, ¿no? En Tlacuando Rigancho, Villamayel Trujo, Villasalvador, ¿no? En Callao, ¿no? En la zona más pobre de Callao que se conoce. Me dicen que usted ha hecho este parque, ha hecho esta escalera. Y muchas de ustedes es de mi plata. No había dinero en la policía, ¿no? Entonces, de mi plata, de por su parque, en Tlacuando Rigancho, en Tlacuando Rigancho. Pero yo entro como a mi casa. La gente sabe que lo hago por amor a ellos, ¿no? Y de hecho, inclusive mi cierre de campaña, en Tlacuando Rigancho es una zona que no entra nadie. Y después los candidatos lo sacaron a matar. ¿No? Entonces, cortemos con la gente, porque la gente me conozca, también sabe que trabajo, ¿no? Y por eso vengo acá, porque podría, pues, un político que les debe decir, que acabó la campaña, ¿no? ¿Para qué voy? Que no hay nada para qué votar. Podría pensar, ¿ah? Pero sería un egoísta, pues. Yo que, como dirigente de acá, un hijo, yo regreso. Me falta recorrer todo lo que es la Tlacuando Rigancho. Voy a regresar y lo lo que pienso. ¿No? Pero con la propuesta ya distinta, ¿no? Tenemos congresistas, ¿no? Tenemos poder para ponerle luz a todo el resto del Congreso. Oye, usted va a dejar a doble de acá en Perú. Usted está de acuerdo que simplemente el hambre cero, haya voluntariado nacional, ¿no? La vacuna, usted está en acuerdos de vehículos chinos, o traer vacunas, que cualquier privado puede traer vacunas, esa es la ley que vamos a dar, ¿no? Pero leyes pesadas en que la gente se cure rápidamente del COVID, que tenga vacunas rápidas, que la tablet, que el maldito de Vicarra dijo que iba a haber, haya cuentable. Aquí no hay ni la tablet. La tablet es la solución para el tema educativo, te lo digo, porque soy preocupante con él, sin fines de lucro todos. Entonces, para mí no es broma el tema. Hay muchos ejes básicos que hay que solucionar, ¿no? Pero sí, mi compromiso es, primero alcaldía, luego presidencia del grupo. Como lo he dicho, como lo he dicho, el diferente es que lo hizo. El alternativo es que lo sea alternativa de que Perú sea Venezuela o Cuba, dictaduras eternas, dictaduras hereditarias inclusive, tipo Corea del Norte, en esa cultura, cuando nunca he votado por Nico Kurumori y por Kurumori, siempre he votado por la otra alternativa, en esta oportunidad, por respeto a mi patria, respeto a Dios, ¿debo votar por qué? Nos queda otra, la otra es votar en blanco, que es darle voto a ese comunista, ¿no? Que nos va a llevar a un caos, porque ya no olvides de esquiona, olvides de cualquier emprendimiento, cualquier bodega, olvides de la, inclusive, que no han estudiado comunismo, yo sí, ¿no? O no, a la profundidad que lo he estudiado, o sea, en una mentalidad maoísta, tu hijo ya no es tu hijo, pues, ya es hijo de la revolución, y nada más me dice en el cerebro lo que lees de los regalistas antes, yo ni cuento acá, ¿ya? Entonces, y así con la revolución ya, chao, chao, ¿no? Lo van a hacer, por ejemplo, en Venezuela, llegó el curso de la personalidad de Chávez, ¿no? Tanto que había un padre nuestro, ¿no? En lugar de decir, el padre nuestro decía, el padre Chávez, que está en los cielos, por favor, para ver, no, miren pues, un poquito de Google, de YouTube, de jóvenes, ¿no? Ahí indestina un poco, el de, había el padre nuestro, el padre Chávez, ¿no? No jodan, pues, no, pues, no estamos para eso, cada vez a eso ya no existe en la tierra, más que países tan ricos como Venezuela, que ahora la gente se viene a Perú, pues, no es lógico, ¿no? Si es tan bonito Venezuela, quedarse acá más de esos millones de venezolanos, y el Perú los ha cogido a todos, ¿no? Pero también hay que expulsar, como lo dijo en campaña, como la ley, ya, ahora sí tenemos capacidad para hacer ley, ¿no? De expulsa a venezolanos que dedica a la primera, pues, de vuelta a nuestro parque, nuestro Maduro, y un pequeño ladroncito que te roba puestos de celular, también en el cárcel, ponerle en cárcel, efectiva, que es un cambio muy simple, es un cambio pequeñísimo, para que ponerle cárcel a toda persona, y va bien las cárceles que están llenas de gente prosuariada, que ya no tiene solución, traerlo para hacerle, hermano, para el monstruo, y ponerlo en la cárcel en el medio de la selva llena de chichupe, no se va a poder salir, ¿no? Y hay un montón de áreas, conozco muy bien la selva, conozco muy bien la selva, conozco donde están las chichupe, no es peligroso, ahí le ponemos la cárcel, a ver si sale, si sale vivo, ¿ya? Por ahí va la lágrima. Muy buenos días, una pregunta, ¿qué hacer con la agricultura? Hoy en día, años atrás hemos sido arrojados por lo que es la roya maría, y los agricultores han estado, han mudado, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? Mira, el tema del crédito, un tema que tiene dos variables, el plazo, para pagar, y el tema del costo, ¿ya? del dinero. Voy a hablar de dos temas, el agro y el transporte, uno es un interés bastante, se ha vencido muchísimo, para hablar justamente de la ley de transporte en Perú, que no hay, el transportista, pero primero transforma la agricultura. La agricultura está ligada a todo lo que es microempresa, la mitad de la microempresa es agricultura, ¿ya? Entonces, esta situación de pandemia los ha reventado más, está la roya, que lleva siete años, pero está el tema rica, mucha gente no ha podido hacer nada porque ha estado una pandemia, curiéndose o no ha podido trabajar. Entonces, en este caso, estamos, hemos propuesto ya en campaña, y ahora por ley, ¿no? Que haya siete años, ¿ya? Porque el microempresario peruano no se paga, yo trabajo con el microempresario. No tengo ninguna monocidad de nada, nada, todos los créditos que le he dado, lo han pagado, ¿no? Entonces, conozco a microempresario peruano, ¿no? De diferentes sectores. Con el tema del agro siempre ha pagado, la cuestión es que en una roya, para eso está el seguro, pues agrario, ¿no? Porque en el Perú se cobra, pero no se da. Hay una entidad que le cobran seguros para el catálogo, pero en el caso de la roya no la han pagado. Y empresas que las conozco, y yo he dicho el caso, ¿no? El seguro agrario, empresas tipo MAPRE, u otra MAP por ahí, cobran como 35 millones de dólares al año, ¿no? Pero ¿cuánto entregan cuando hay un siniestro, como en la roya? Dos millones, tres millones, o sea, ahí eso hay que revisarlo bien, el seguro agrario hay que revisarlo bien, el tema del pago, del crédito, por culpa del Icarra y Zagasti, hay que ponerlo a siete años, con dos años de gracia, no solamente para el tema agrario. Y el tema de transporte, al amigo que era el dirigente, el transportista, no sé dónde está, pero bueno, ahí hemos hablado de cuatro cosas, ¿eh? Por los gremios, que son cuatro, transporte. El tema del taxista, el colectivero, el motocaxista, que es el mayor, ¿no? Y está el tema del camionero, son cuatro. ¿Pero qué piden todos? Todos ahorita piden boleta a los MAP, porque no piden RUX, ¿ya? Entonces, ¿cuál has dicho mi diálogo de tres años con él, verdad? ¿Por qué no piden RUX? No, porque ya nos cobran impuestos, nos van a seguir. Mira, ¿qué pasa si el IGB, que el 18%, 6%, 8% va a tu cuenta de jubilación? Ahí sí, ahí sí, pido RUX. Ok, ¿qué pasa cuando tú ya teniendo RUX, te asocias para comprar una flota de mototaxis, o una flota de camiones, una flota de taxis, de taxis colectivos? Ah, bueno, si les conviene, porque la tasa interés que me están cobrando ahorita es 40%, pero si compras como gremio, teniendo RUX cada uno, cada uno para su propio mototaxi, o su propio colectivero, ese es mi tema, pues. Mi tema es justamente de armar paquete que es difícil, ¿no? Pero cuando tienes fuerza de negociación, si es un gremio, en el Perú hay 350 mil mototaxis y no más, ¿no? Tienes un poder de negociación tremendo para cambiar la flota, ¿no? Y ponerle a mototaxis más cosas. Mototaxis no tiene que poder ser una aventura. Mototaxis también puede tener su cámara, ¿no? El colectivero igual, su cámara, para saber qué está pasando. Entonces, hay cosas muy pequeñas, muy baratas, pero que le eleva, ¿no? Gracias. Le eleva, pues, el estándar de calidad, y la gente, pues, ya prefiere de mototaxis, pero teniendo un poquito más de calidad. Pero trae esa altura, su vida es turista. Que es un plan integral, realmente es un plan de gobierno, ¿no? Que aquí tiene que tener, pues, ese aeropuerto, igual que Colombia tiene 17 aeropuertos, tiene el aeropuerto internacional, o el que está por acá, el aeropuerto, que creo que es de los militares, ¿no? Mazamari. Mazamari, ¿no? Ya, eso transformarlo, pues, en el aeropuerto privado, aeropuerto internacional. Pero que venga la gente directamente a Lima, todo. Lima, 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 no. Hasta mi propuesta, la propuesta del Renanamiento Popular, está poner la capital de Perú acá, para que esté cerca, Pichanaki. Si no, usted tiene que hacer trámite, trámite, la gran, la gran, digamos, desilusión del poblador, del interior del país, está en injustamente ahí. Todo en Lima, todo en Lima, todo en Lima, y al señor que puede hacer su propuesta, nadie le hace caso. Está muy lejos. Un presidente tiene que estar cerca, la gran oportunidad. Y aquí hay un monte, ¿ya? Y digo, aquí hay un monte. Aquí hay un monte porque tiene cantidad de celulosa para hacer papel. O sea, ¿qué les pasa también, no? Aquí hay que poner, con ayuda del Estado, como hizo Chile hace para el 30 años, ¿no? Poner plantas de cruzamiento, de lo que es celulosa. Es una mina lo que tienen ahí. Pero reforestar inmediatamente, ¿no? No es depredar, ¿no? Y luego no hacer nada. Pero ya ressemblar, ¿qué? Una especie que sirva para hacer madera, pues, madera de calidad, ¿no? Entonces en Perú tenemos especies propias, pero también hay especies internacionales, tipo los calitos, glóbulos, que tiran perfectamente. Más arriba, el pino radiato. Más abajo, el pino rosado. Son libros que yo he escrito. Llevo 40 años de docente, pero viviendo cada oportunidad. Y aquí veo, pues, ahí hay un monte, aquí hay celulosa para regalar. Pero Chile es potencia mundial. Y la madera que tenemos acá, si hay que hay madera, esta madera es chilena. Estando, mira, el tema de ese repleto de monte, ¿no? Tenemos que importar madera de lo que tenemos aquí. Falta que es política de Estado, política de ver qué ventaja tenemos de Perú, quien explotamos. ¿Hubiera alguna pregunta más? Si no, muchísimas gracias. Arriba, pichón, gracias. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes, a nuestros colegas de la presa. Y ahora, Rafael López Aliaga va a hacer una pequeña degustación de las variedades de café que caracterizan precisamente a Picholanne. Gracias. 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 Gracias, señor Rafael Paranchita. Bueno, es un tatuaje también. De esta trata la agricultura, de mostrarles a los futuros presidentes de la República lo que hacemos como tipo de agricultores, hemos formado esta empresa para seguir adelante y mostrar lo que en verdad es la infraestructura aquí en Chichanaki, CELO Central ya se viene de alguna manera también a unos productores cacauceros trabajando en la industrialización queremos la feria feria en Europa es feria justamente con los productores locales queremos mayores oportunidades para el sector agrario para todo el sector agrario, capitalero carnautero, pionero y de verdad hace un instante comentó el IGB cuánto quisiéramos que eso retorne para fortalecer la economía del productor pero muchas veces nos cobran por adelantado el 1.5, tenemos que pagar por adelantado como se llama la detracciones creo que hay que trabajar bastante en esa parte básicamente para fortalecer el sector empresarial agrario y todo tipo de empresas porque gracias a las empresas se generan oportunidades de trabajo las familias mejoran la distribución desaparece y nosotros aportaremos por su candidatura y seguir adelante señor Rafael bueno señores la distribución es ahora el rechazo yo puedo meter justamente 50 leyes no, lo que es el aporte y lo no, claro el amigo transportista no está ahora pero si lo esto lo vengo discutiendo durante más de 3 años ya con todo el sector de transporte porque necesitan necesitan formales el rechazo el rechazo solamente poder recuperar parte del IGB tener acceso a crédito para vivienda tener un poco pensionario tener capacidad de compra para flota hay que convencer yo digo a lo informal todo lo puede apartar a su problema tiene que hacerlo formal porque le conviene y así me podría pasar de la tarde hablando porque son muchos lectores denominados informales ahora ¿no? pero uno que me acuerdo rápido es toda la minería de lo informal me tiene que convenir que va a ganar más plata si lo formal no estar lavando su mineral por un intermediario siempre es el intermediario que revienta todo hay que desintermediar justamente a la informalidad para hacer la formal bueno muchísimas gracias un abrazo enorme Diego aquí viene una amiga que desea hacer un pequeño presente un señor por aquí también